Por bienvenido seas, lléname de gusto por tu bendición. Cristo está aquí, Cristo está contigo. Cristo está aquí, Cristo está contigo. Gracias por venir, Cristo te da la luz. Gracias por venir, gracias por adornos. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu vida y grasa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gusto con tu bendición. Salud, bienvenido seas, Señor, bienvenido seas a tu vida y grasa que es mi corazón. Bienvenido seas, Señor, bienvenido seas, lléname de gusto con tu bendición.